Bildu Eseta. Esta es una de las preguntas que se hace mucha gente. Aquí tenéis una explicación en el periódico El Mundo. De las últimas elecciones municipales, entre ellas, Bildu metió a 44 condenados. Siete de ellos detenidos por participar en atentados terroristas. ¿Cuál es el objetivo político de Bildu? ¿Cuál era el objetivo político anteriormente de Herri Batasuna? Que también en sus listas aparecían concejales. Pues es lograr que las tres provincias vascas... Bueno, ellos quieren coger también otras tres de Francia y Navarra. O sea, hacer un país con siete provincias. O sea, crear un país nuevo. Esto es lo mismo, lo mismito, que intentó la banda terrorista ETA durante todos sus años de historia pegando tiros en la nuca a concejales socialistas y del Partido Popular. Guardas civiles poniendo bombas en Hipercor, en el aeropuerto de Madrid, matando a ciudadanos normales. Sí, porque allí en el aparcamiento había unos latinoamericanos, me parece que eran, que estaban, no sé si durmiendo la sista en el coche, cuando estalló la bomba y murieron. En Hipercor murieron hasta niños. O sea, Hipercor, supermercado, corte inglés, famoso atentado terrorista. O sea, ellos querían conseguir, por la fuerza, a base de asesinatos, que España se rindiera y les dice a ellos la autonomía. Bueno, que más o menos es lo mismo que pretendieron los partidos independentistas, nacionalistas, catalanes, ERC, que por cierto, os acordáis que también salieron a las calles quemando contenedores, bueno, quemar contenedores, destrozar cajeros automáticos, quemar autobuses, esto era muy habitual entre las juventudes averchales, que se llaman en el País Vasco, que creían que estaban haciendo así guerra urbana, reivindicando sus derechos de pertenecer a un pueblo. Que esto es lo mismo que dice Arzayu, Surcullu, el PNV a lo largo de toda su historia, lo que pasa que ellos no lo han hecho por la violencia. Que también es lo mismo que quieren los partidos nacionalistas CIU, o Juntspercat, o PDCAT, o como se llamasen, en el documento a lo largo de la historia, un montón de veces sus nombres. Lo que quieren es ser ellos los reyes. Odian la monarquía, pero quieren ser los reyes. De hecho, el Endakarí vive en el palacio, palacio de Ajuria Enea. No vive en Baseri, no, vive en un palacio, como el rey en el palacio de la Moncloa, ¿no? Cada uno quiere su palacio, sus cotas de poder, y se utiliza a la gente, a la sociedad, se la engaña diciéndole que, separados, viviríamos mejor. Esto es lo que hizo Inglaterra con el Brexit. Fuera de la Unión Europea, viviríamos mejor. Y hay aquí unas fotografías y unos titulares de varios periódicos que muestran todo lo contrario. No tienen ni para comer porque no tienen productos de la huerta. Y esto mismo es lo que pretenden los líderes nacionalistas, vascos y catalanes, para sus respectivas comunidades autónomas. Así que, por lo que estáis viendo, no os extrañe que el otro día Arnaldo Otegi recibiera con los brazos abiertos al señor Gabriel Rufián. Lo que me he encontrado por Twitter. Dios los cría y ellos se juntan. Nos presentamos juntos en el Senado porque nuestros respectivos pueblos, en Escalería y en los países catalanes, quieren trabajar juntos, quieren luchar juntos por la democracia, junto a todos los demócratas del mundo. Creo que hemos demostrado estos cuatro años que el PSOE no hace, al PSOE se lo obliga a hacer. Creo que es clave para obligarle a hacer la fuerza de Esquerra Republicana y de H. Bildu. Así que si realmente queremos que el PSOE haga, hay que darle fuerza, nos tenemos que dar fuerza entre todos y todas a Esquerra Republicana y H. Bildu. Tenemos un compromiso firme con nuestros pueblos y más allá de nuestros pueblos, con el antifascismo. Vamos a parar a las derechas y si está en nuestra mano, las derechas no estarán en ningún sitio gobernando. Porque ellos, en el fondo, quieren lo mismo. Destruir España y hacer dos países independientes, los países catalanes, que también querían coger Valencia, Mallorca, etc. Y el País Vasco, que llevan toda la vida diciendo que son un país porque tienen estaciones furales y no sé qué, porque se incumple la premisa de que todos los españoles somos iguales. Porque aquí hay algunos que tienen privilegios, que de hecho los de Cataluña montaron el cinclusivo que montaron, porque querían los privilegios fiscales del País Vasco. ¿Qué tendría que pasar? Que no hubiese privilegios para nadie y que todos fuésemos iguales. Todas las comunidades autónomas. Esto es lo que propone Vox. Por eso igual le odian tanto a Gabriel Rufián, a Arnaldo Tegui. Gabriel Rufián, que por cierto, hablaba muy bien de la gente de Bildu. Estuvo contentísimo con ellos. Dios los cría y ellos se juntan. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.